A la espera de la cita con el pregón oficial de la Semana Santa de Arcos de la Frontera que ha de tener lugar el próximo 17 de marzo en el Teatro Municipal Olivares Beas, este fin de semana nos ha dejado estampas claramente cofrades y cuaresmales, comenzando por el pregón del costalero que este año ha pronunciado el cofrade José Luis Ruiz Miranda. De esta manera, Arcos de la Frontera vivía su particular fe en este preámbulo de la Semana Mayor. En primer lugar, el pregón del costalero pronunciado por el prioste de la Hermandad del Rocío José Luis Ruiz Miranda ante un teatro Olivares Beas de Claro Ambiente Cofrade. El acto, convocado ya por decimoprimer año consecutivo por la Hermandad del Prendimiento, contó con las palabras del hermano mayor Santiago Barrera y del presentador del pregonero, el conocido capataz José Antonio García Pajuelo. Y es que se trataba de retratar el esfuerzo que ejerce el costalero por levantar a un cielo imaginario a Jesús y María, en un alarde de esfuerzo que no todos saben entender y comprender, pero que entraña en sí el hecho de ver a los cristos y vírgenes desfilar por nuestras calles. Sabéis que Cristo y su madre os piden que seáis costalero de vuestros hermanos. Por este mensaje de fe, esperanza y caridad, no será mejor que debajo de esos faldones opacos de un paso cualquiera de nuestra hermandad. En ese mundo interior, cuando el trabajo se hace sudor, el costalero vive su sencilla fe. Y por eso, ¿cuántas veces me han preguntado qué es ser costalero? Y no porque no supiera, sino por falta de tiempo no me paré a responder a los que saber quisieron. Sin embargo, quiero explicarlo ahora, aprovechar este encuentro, quiero que tú bien sepas qué es ser costalero. Costalero, te pare tu madre el día de tu nacimiento, porque por tu sangre corre aquello de los que también lo fueron. El costalero crece y aprende, rodeado de momentos, distintos puntos de vista que enriquecen el acontecimiento. El costalero les cuenta a sus hijos y a sus nietos sentimientos y vivencias que vivió bajo el madero. El costalero, un buen día, se despide de su cuerpo, ese cuerpo que le sirvió de andas al Hijo de Dios y a la Reina de los Cielos. Le estará esperando a las puertas San Pedro, que es el listero, para colocarlo en su sitio como corriente fijador o costero. Cuando descalce, su zapatilla se inclinará de rodillas ante él, el verdadero, para decirle orgulloso, si tú ya sabes, Dios mío, lo que une ese madero. Y allí estará para siempre, opinando en las tertulias, con otros que aquí en la tierra también fueron costaleros. Y cada Semana Santa, desde el balcón de los cielos, se asomará para ver orgullosos a sus hijos y a sus nietos, que no olvidarán transmitir sus genes de costalero. ¡Gracias!